Ahora sí, ahora sí, yendo para la esterma, vamos Mira, menos cuarteto que Maxi Se supone que allá al pie de la montaña está la esterma Vamos a ver qué onda, si está tan caliente como dicen Si nos podemos meter o salimos rostizados Bueno, acá vamos a comer unos sándwiches, acá en las termas Acá están los muchachos terminando de saciar el hambre que tenían Salud Era vida mía, Dios los amo Les voy a mostrar los piletones Allá abajo arrancan, no, perdón, allá terminan Allá arriba arrancan, tienen unos piletones que arrancaban de más o menos 43 grados Van cayendo las cascadas Allá 40, acá 39, acá 38 Y va bajando la temperatura a medida que va bajando el agua y los piletones Vamos a ver si probamos esta de 38, esta de 37, a ver qué tal está Acá estamos con Juan Venimos a ver dónde empieza Allá viene el agua de la montaña Lástima que sea de noche, no se ve, debe haber Toda la montaña se debe haber ahí Baja Este primer piletón tiene 45 grados Yo recién metí la mano y no se puede estar directamente Está demasiado caliente Pero fíjense la claridad del agua Cómo va A medida que va bajando se va ensuciando Por la misma gente, no Y se empieza a revolver Pero Este piletón que es el segundo Este es el primero Ahí se foco Este es el primero Este es el segundo Ya tiene 44 grados Vamos a ir bajando Ahí se ven los dos Increíble Este ya tiene 43 Muy bueno Muy bueno este lugar Nosotros nos metimos hasta el 38 Los chicos creo que ahora están en el 39 grados Y Y ya esa temperatura está bien Ya 40 grados es medio mucho Ahí se ve Ahí me crucé de lado Acá hay unos chicos Cagándose de frío Porque apenas salí del agua Te morís Che la de 45 está demasiado caliente No se van a echar a meter Eh Muy bueno Increíble este lugar No dejen de visitarlo Si tienen la posibilidad Aquí encontramos un balcón con los chicos Buenísimo Buenísimo Si Corriendo a meter Muy bueno Patry Increíble Los chicos están allá de arriba Viene con un cáncer y me recupere Con los piletones No bro Si 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 Si